¡Experiencia, fuerza y rapidez! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está la experiencia y la rapidez! ¡Vamos a jugar, ok! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a competir! ¡Ok! ¡Se matan de la risa! ¡Raúl y Andrés! ¡Buenísima, eh! ¡Vamos! Esto es lo bueno de esta semana también aquí, donde saben ellos que no hay eliminaciones. Pueden disfrutar los circuitos, divertirse, competir, riéndose. Y ahí le estamos viendo a la posible princesa del equipo azul. Ella es Willard, la Tormenta Roca. Princesa también atravesando sin ningún problema las boyas. Ya son expertas atravesando trapezo. Saluda a Will. Y ahora veremos si está en condiciones el brazo de Andrés. Primer pino para afuera. ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! Segundo pino ahora que cae, pero del equipo naranja. ¡Venga, Raúl! Muy bien, señores, es triunfo para el equipo azul, azul. Alma del equipo naranja es experta en las alturas. Ella es Tinkerbell. Pero Erika, la ninja, viene manejando conocimientos ancestrales. ¡Acaba de quedar colgada! ¡Vuelve a subir! Y aprovechando, aprovechando el descuido, Alma, ni lerta, ni perezosa. Se quedan con los aros. Están compartiendo aro en este preciso momento. Y Alma se va a quedar con el aro. Parece que sí, se va a quedar, se queda con el aro. Muy buen desempeño de Alma, señores, señores. Está robándose la técnica de Raúl. Y es triunfo para el equipo naranja.